Bienvenidos a VisiFoodCox, soy VisiFood y os traigo el encuentro de la tercera jornada entre Ciudadanos y Socios Clans, un encuentro que había sido aplazado y que por fin puedo facilitaros Bueno, vamos a ver, Ciudadanos ha ganado a Socios, 40-29, así una paliza lo cual deja ya Socios completamente fuera de opciones, entre esa y la otra derrota que han tenido creo que ha sido contra Camaleón, bueno queda eliminado y además les queda todavía una jornada pero han decidido retirarse porque han tenido muchísimos problemas para su plantilla Vamos a ver, pues voy a dar el único pleno que han podido hacer Creo que solo era este Perdón, esto es un Deep, madre mía Son Dragones 5, pues en fin Voy a dar este pleno Voy a fingir que no estoy viendo lo que estoy viendo Bueno, vamos a ver, este pleno no, este, perdón, este pleno no, este ataque de dos estrellas Bueno, va a intentar entrar desde la esquina, desde las 6 Con todo Vemos que no lo va a conseguir porque seguramente se va a encontrar con 10 rayos provenientes ¿Dónde está el carrito? No, no puede ser, estos tanques no se pueden hacer sin carrito, joder Estamos hablando de un clan que tiene mogollón de TH12 Como para que le pasen estas cosas Bueno Pues está claro, una de las razones claras por las que no ha Por las que no ha cerrado es porque ha peleado con una mano atada a la espalda Y siento decirlo, pero así no se puede TH10 Es un ayuntamiento relativamente fácil de cerrar Tú puedes fallar y no cerrarlo, pero Pero es fácil de cerrar Bueno Claro Al no poder colar un carrito Pues necesitas un montón de recursos Muy caros Saltos Solo, creo que saltos solo lleva uno, en fin Claro, al final hace un 60 y tantos por ciento Un 70, lo que sea Pero no cierra la aldea Y se queda además bastante lejos de cerrarla No, 75% Algo queda A ver, bueno, quiero llegar al 76 Venga, fuera Acelero y ya está Pues me quedó un poco frío cuando veo estos ataques, la verdad Bueno Está 88 75 73 Vale, y el otro sería el de Chelios Madre mía, Chelios ha ido Bueno, es que no quiero ni saberlo Prefiero no saberlo porque Madre Bueno Fiesta Bueno Bueno, aquí esta entrada parece mucho más clara Con un carrito Una incursión fuerte Algo menos fuerte de lo que me gustaría a mí Y Preparando El ataque sobre la zona Supongo que es sobre la zona del ayuntamiento Va a acabar con el pollo Y liquidado el pollo Ya le va a quedar Pues relativamente poco Hasta las infiernos Se carga Y eso es muy importante Un soplador Ahora la reina creo que se va a ir recuperando Mientras avanzan Los electros No, 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 no Porque le ha pillado La Tornado Y la Infierno a la vez Ha ido un poco más rápido lo debido Igual una rabia ahí para la reina hubiera estado bien Pero bueno Seguramente ya estaba despistado Haciendo el resto del ataque Y esto pasa bastante Que te despista Se te va un poco La tensión Y cuando vuelves Ya no hay reina Bueno y ahí se le muere el ataque Porque no ha podido Superar Ese antiaéreo Que por fin cae Pero le han Le han quedado Se le han muerto Todas las tropas ahí Solo queda ya un electrosapo Solo queda el jardinero Con el electrosapo Y fijaos que muere Ahí el electrosapo Con ese Esa mila de rastreo aérea Y ya bueno 90% Que no es un mal ataque Pero con eso No se gana Y bueno Pues vamos a ver Que ha hecho bueno En el TH12 Este ataque De que es eso Está bien Este de Zolok También está bien O Zoloku Vamos a ver Zoloku La verdad es que Si que veo Que pasa en este clan Que lo que hacen En el TH12 Es de más nivel Suele pasar Lo veo bastante En otros clanes En general yo Los ataques Si hago en TH12 Son mejores Que los que hago En TH11 O TH10 Bueno pues Se ha abierto paso Bastante bien Y ahí definitivamente Tira una horda de globos Con el jardinero Y con un montón De electro sapos Vamos a ver Si consiguen No llega a cargarse Uno de los Uno de las ballestas Y ahí tira un montón De Esquelas De Perdón De murciélagos Y esos murciélagos Cuantos Cuantos Electro sapos Vamos a ver No va a llegar Pero no se va a quedar lejos Bueno Finalmente Sin poder acabar Sin poder acabar con ese infierno Sin poder acabar con ese infierno Que es una auténtica cruz Un auténtico problema 92% Dos estrellas Bueno y ahora vamos a pasar A lo que ha hecho Ciudadanos Voy a ver si Hay un buen pleno En TH12 Y H10 No No Este no tiene Este no tiene infiernos Este tiene infiernos Se ha equivocado Al hacerlo Pero bueno Ataque de Junior Junior No me acuerdo Si es Cal También Si es Cal Bueno Pues ha colado Todo hasta el centro Y remata Con esos Cerditos Muy bien Protegidos O reanimados Por ese hechizo De curación Fijaos Hay unos pecas Peca Un peca Veo Si el otro se ha muerto Que quedan dos Bueno La reina Se ha llevado por delante Todo el centro Ahí tira un mago Dos magos Para acelerar La limpieza Es bueno tirarlos separados Porque así Si hay alguna trampa Pues no se la comen Los dos Fijaos Como tira El veneno Para acabar Con los esqueletillos Y finalmente Se carga Todo lo que quedaba En cuanto a defensas Y ahora Pues simplemente es Ir limpiando Y acabar con todo Vamos a ver este pleno De acorazados Sobre Juancho Entonces hablaba Con Con Gixen Con Gisela Y le comentaba La cantidad de nombres Que había Que se repetían Y se repetían Una y otra vez Acorazados Es uno de los que más Se repiten Y repetís Es bueno Me estoy hablando Normalmente O de plenos O que te han hecho O de plenos Que has hecho tú En el caso de acorazados Que le han hecho plenos También Pero es más Son más los plenos Que ha hecho él O sea Lo decía En el sentido bueno Que había nombres Que se repetían Bueno Pues acorazado Cuela ahí Su carrito Congela La infierno Liquida Castillo Y Pollo Ahora Tiene que liquidar Ese infierno Ay La Trampa Tornado De las narices Supercel A ver si la baja De una vez Bueno Pues llegamos ya Al ayuntamiento Y al Segundo La segunda infierno Cae la segunda infierno Con ese salto Nos buscamos Salida Habilidad Del jardinero Y llegamos Prácticamente Al final De la aldea O sea Queda ya Muy poco Muy poca aldea Por liquidar Quedan muchísimos Bolicheros vivos Las sanadoras La reina Con la habilidad Un mago Que ni siquiera Hemos tirado Bueno Ya Esto es Bastante fácil A ver si lo llevo Un día Pésimo Este vídeo Lo veréis Antes de Que explique Nada Las razones Pues ha sido Un día Pésimo Pero Hay otro Un vídeo De la cuarta jornada De frente Camaleón Que como este partido Estaba aplazado Pues en ese vídeo Explico Cómo iba el día Pero vamos Ha habido un montón De problemas En el torneo Y bueno A ver si se arreglan Pero yo estoy Un poquito Desmoralizado En general No solo El torneo Pero estoy Desmoralizado Bueno Plenaco Y vamos a dar Pleno A TH12 Que creo que hay uno Sí Pleno A Florita Por parte De Amoral Hay una furia Hay Oye Ah vale Ha congelado Ha congelado La torre de magos Vale vale Pues esos Esos Murciélagos Causando El terror No ha llegado A llevarse por delante El antiaéreo Pero sí Prácticamente Todo lo demás Bueno Pues abierto Con el funnel Con el funnel La zona De las 12 De las 12 La una Soltamos los reyes Por la zona De las tres Y ya lanzamos La horda De dragones El dracarys Lo lanzamos Hacia el ayuntamiento El dracarys Aparte de ser De Juego de Tronos Es una cosa Que dice Dice Este Shockers Shockers Es probablemente El mejor Narrador De Clash of Clans En español Tirabilidad El jardinero Se carga El ayuntamiento Y bueno Pues finalmente Liquida todo Queda Ahí se le muere Se le muere El carrito No se O sea El carrito El El lapidador Pero ¿Por qué Han ido Las tropas A por otra cosa Y no han ido Por el infierno Que estaba Lo que estaba Más cerca Pues los globos No se Han decidido Prolongar La vida Del De la infierno Ahora va La reina Con su habilidad A liquidar El infierno Y ya Bueno Prácticamente No queda Nada De la aldea Esos teslas Y se acabó Porque la reina Es que la reina Es que ya puede Con todo lo demás Bueno Bueno pues esta ha sido La guerra Entre socios Clans Y ciudadanos Victoria De ciudadanos Por 40 29 Ciudadanos No es que asegure El triunfo O sea La clasificación Pero vamos a ver Os voy a decir Como queda Creo que me queda Una guerra Por grabar De ciudadanos Ahora lo miraré Que no la he grabado Y creo que se ha jugado ya A ver Ciudadanos Registro de guerra Clásico Amistosos Me quedará El España Vamos Yo creo que El España Vamos Es de cuarta jornada Vamos a ver Ciudadanos Es de cuarta jornada Efectivamente Y Vamos a ver Que Como podéis ver Ha ganado Ciudadanos Entonces La tabla Como queda No sé La cantidad de estrellas Que lleva cada uno Que puede ser relevante En caso de empate Pero Ciudadanos Ha ganado dos guerras Y ha perdido dos Y le queda Una guerra más Que es contra Camaleo Vamos a suponer Que la pierde Que sería lo más normal Porque Camaleón Es una auténtica Máquina de triturar España Vamos juega Contra Iberos Top War Que sin ser Una máquina de triturar Del nivel de Ciudadanos De esa de Camaleón Pues está muy fuerte Y Vive Libre Juega contra Socios Clans Con lo cual Esa es victoria automática Entonces Vive Libre Se va a clasificar Probablemente tercero Iberos Probablemente segundo Frente Camaleón Probablemente primero Y Ciudadanos Si todo eso ocurriera Si se clasificaría cuarto Si se mantendría Las posiciones Si España Vamos De ir a la sorpresa Pues Habría que acudir Al desempate Habría que ver Cuantas estrellas Lleva cada uno Y la verdad Me falta bastante Aquí por actualizar Creo que me faltan Dos guerras Por actualizar O una guerra Ciudadanos lleva 107 estrellas Y España 126 Pero creo que hay Una guerra de diferencia Entre ambos Entonces Creo que llevaría Más estrellas Ciudadanos Pero no estoy seguro Realmente no estoy seguro Bueno pues Enhorabuena Ciudadanos Socios Clans Queda Queda fuera Queda eliminado Y se ha retirado Del campeonato Un saludo a todos Y hasta la próxima Excelsior Queda fuera Queda fuera